¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! Palabra Palabra como mil pequeños Mafia gregoriana, ese no es mi sueño Escucharlos en directo Es un camino recto Perfecto pa' su concierto, 2 de abril En Valencia, loco Saben como controlar los terrenos cuando enfoco el foco La luz me da a mi, al king, loco Domino el terreno Para pocos Yo el terreno, haciendo un sismo, el cataclismo Sismógrafo, pues vibro No, no, yo no soy libra ni virgo No es un 2 de abril Soy el 16, el día del libro Mi inicio como una hidra Tengo tres cabezas, mis certezas se equilibran Mi balanza se desequilibra Yo soy el veneno que es la hoja de la hiedra A punto, disparo con Argus Te pierdes la venido, Minotauro Yo, yo, con todo el tiempo como quiero Como dijo el pequeño Andando sagitarios Ey yo, y relajado La gente me la ha gritado, pero la base se me ha apagado Entonces, como ves, no solo grito También hay un king calmado ¿Quieres pillar al corte? No hables de él ¿Qué? No Esto es Durex ¿Has visto el perfume? Contacto, piel, piel Soy como una centex Me pego en tu vientre No hay nada que hacer Hermano, tu vida es una niña palestina ¡Ya en un poblado de Israel ¡Viva!